Estaba recordando este momento Estaba recordando este momento Y tengo mucha gratitud por ti y por mi vida Y esta canción dice todo eso Estoy recordando este momento en mi mente Y esta canción se las dedico con Muchas gracias a todos ustedes Gracias 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 All I have And all I feel Is all because of you All I reap Is all I saw And love Is our living proof Thank you Thank you for life Thank you for life Thank you for everything I stand here I stand here In grace and gratitude And I thank you Seasons come And seasons go No matter what we choose No matter what we choose A thousand ends A thousand roads All lead to one simple truth Thank you Thank you Thank you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!